Una grata sorpresa, digamos, de que Museo de Jesús María, Historia Sur Cordobesa, que también hay también una de la Universidad de La Rioja, que es un poco la que presta la plataforma para poder hacer estos encuentros, me hayan elegido, digamos, para representar el sur casualmente en la temática ferrocarril, sí. Sí, la verdad que han sido ciclos muy interesantes hasta ahora, esta es la tercera charla, donde se hace una historia comparada entre la realidad del norte cordobés y del sur cordobés a través de distintas temáticas. Bueno, en este caso va a ser con el tema de las conexiones ferroviarias, si responden a ambos regiones, digamos, tienen la misma problemática, los mismos tendidos y eso. Lo interesante es, bueno, que hay una exposición de un colega mío del norte, y bueno, yo representando el sur y después la gente tiene la posibilidad de terminar la charla, digamos, de hacer preguntas y se produce un intercambio muy lindo, la verdad, aportes también de las personas que se conectan. Así que, bueno, la verdad que sí, ha sido bastante exitoso el tema de las charlas, porque la verdad que se conecta mucha gente y la verdad que se arman debates o cosas interesantes. Y bueno, siempre hay oportunidad para aprender. Cuando te propusieron, no lo dudaste, ¿no?, en hacer el aporte en relación justamente al tema de Ferro Carrero. Sí, la verdad que, bueno, la verdad que ya te digo, me sorprendió gratamente que hayan pensado en mí. Pero, bueno, también implica una responsabilidad, digamos, de poder representar a este sur, digamos, lo mejor posible. Bueno, la verdad que he estado preparando un poco la charla, un PowerPoint, digamos. Sobre todo, me interesó en este caso rescatar, como toda historiadora, a mí me gustan las fuentes, me gusta el tema de los mapas, me gusta el tema de ir, digamos, las cartas topográficas que había de la época, el tema de por qué de las designaciones, por lo menos en el caso nuestro, de las estaciones, el tema de por qué responde un poco al tendido de las líneas férreas en nuestra región, al modelo económico vigente en ese momento, al modelo agroexportador, con sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero sí hacer hincapié que Huynca estuvo muy ligada con el tema del ferrocarril. De hecho, no toma hasta el nombre de la estación, digamos, el pueblo, porque en algún momento la primera villa se llamó Villa Torrova, ¿no? Entonces, bueno, vamos a charlar un poco sobre eso. Así que, bueno, invitarlos a todos los que quieran participar. Seguramente en las redes de los museos de Jesús María, de historias surcordobesas y de ustedes, digamos, va a estar el enlace, digamos, para poderse conectar. Y, bueno, los invitamos a todos para ir pudiendo dilucidar un poco esta historia de Córdoba, digamos, que a veces se conoce y a veces no tanto. Así que, bueno, es una buena oportunidad. De hecho, nos pasó con los otros encuentros, bueno, realmente de entrenarnos de un montón de cosas que aún los que estamos por ahí dentro de la historia, por ahí desconocemos, ¿no? Lo cierto es que son dos realidades muy diferentes, la del sur de la provincia y la del norte. Te parecen casi dos provincias distintas. Sí, totalmente. Y aparte, lo bueno de estos encuentros es un poco socializar muchos trabajos y muy interesantes, por ahí que algunos tuvimos la oportunidad por ahí de escucharlos en los encuentros de historia regional. Pero, bueno, yo creo que hay que seguir un poco trabajando sobre eso, pero sobre todo socializarlo y difundirlo. Porque hay mucha gente que se dedica a los trabajos de investigaciones locales, regionales, que a mí siempre me interesó la temática. De hecho, por algo elegí mi tesis de licenciatura sobre eso. Pero, bueno, a veces se desconoce, que es un poco una crítica que yo le hacía en algún momento en un encuentro que tuvimos acá en la Universidad de Río Cuarto, que ha trabajado mucho sobre cultura ranquelina, sin ir más lejos. Y por ahí no nos llegan esos trabajos de investigación a nosotros, que, bueno, que es una forma de que nos lleguen uno después poderlo socializar o bajarlo a los chicos. Así que, y por ahí se quedan en los clavos universitarios, se quedan en las meras investigaciones individuales. Me parece que esto es una forma muy interesante para aquellos que nos interesan las historias locales o regionales para socializarlos.